Muy buenas tardes para toda la comunidad educativa Colegio Tomás Carrasquilla. El día de hoy venimos a recordarles algunos aspectos que debemos tener en cuenta para la finalización de este año 2022 e inicio del año 2023. En primer lugar, recordarle a todos los estudiantes y padres de familia de lo privado que estamos en matrículas hasta este viernes 16 de diciembre de 9 a 4 de la tarde. Además, tener en cuenta algo muy importante y es, aunque sean estudiantes antiguos, es decir, que hayan estudiado en el colegio el año pasado o los años anteriores, deben hacer la matrícula esta semana, a más tardar el viernes, ya que en el mes de enero no será posible hacer matrículas para los estudiantes de lo privado y no se les garantizará el cupo, es decir, si usted es estudiante antiguo y no se matricula en esta semana, pierde ese derecho al cupo, ya que se dieron unas fechas, se estipularon unos tiempos para hacer estas matrículas y en el mes de enero no será posible, puesto que en este tiempo, en el mes de enero, realizaremos las matrículas para los estudiantes que están en cobertura y eso después de que hagamos legalizado el contrato de cobertura con el municipio de Medellín. Nosotros les estaremos avisando en qué fecha y qué día estaremos realizando esas matrículas, por eso deben estar muy, muy atentos a los comunicados que nosotros les enviamos. Por otra parte, es importante que los padres de cobertura que no fueron a la clausura deben acercarse en esta semana a reclamar la papelería al colegio, puesto que es de alguna manera el colmo que no hayan asistido a la clausura y tampoco tengan la delicadeza a ir al colegio esta semana a reclamar las calificaciones, a ver cómo les falijo, si quedó pendiente, si no quedó pendiente, si ganó, si perdió o si va a continuar o no en la institución. Entonces es muy importante que esta semana todos los estudiantes y padres de familia de cobertura que no fueron a la clausura se acerquen al colegio y que todos los estudiantes de lo privado que aún no se han matriculado vayan a legalizar su matrícula. Vuelvo y les repito porque no guardaremos cupo para el mes de enero. Padres, a nivel general, agradecerles inmensamente toda la colaboración, sentido de pertenencia y confianza que tuvieron en nosotros como colegio en este año 2022. Pedirles que para el próximo año, si continúan con nosotros, sigan con ese espíritu de solidaridad, de sentido de pertenencia, de colaboración que nos caracteriza, sobre todo de unión y respeto. También agradecerles por confiar en nosotros, por poner en sus manos el proceso de formación de nuestros niños y jóvenes. Para todos y todas las familias de nuestra corporación educativa, una feliz Navidad y un próspero año 2023.